Preste mucha atención, hablamos de lo que ocurre en el departamento de Potosí. Se ha hecho una invitación para un diálogo y explicar las características del proceso de industrialización del limpio en el municipio de Obrador. Sipo ha señalado que va a asistir a esta convocatoria realizada por el Ministerio de la Presidencia. Recordemos que estamos en el tercer día de un paro indefinido que no ha sido acatado en todos los sectores. Vamos a ver precisamente este material. El Gobierno Nacional, a través del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, convocó a los dirigentes de Sipo a una reunión informativa para este miércoles a las 3 de la tarde en Uyuni, para abordar el proyecto de la industrialización del litio y el tema de las empresas internacionales socias. La dirigencia, después de una reunión, decidió aceptar la invitación para escuchar a las autoridades sobre su postura frente a este polo de desarrollo nacional que existe en el departamento. El lunes, las organizaciones iniciaron un paro indefinido de actividades, el mismo que es acatado en el departamento de forma parcial.